Encender esta vela Los muros confiesan Símbolos que tratan Del hip hop y su data The secret se revela Un papiro en mi botella Lleva escrito hitos líricos, mitos, frases Como ni estrellas ni fugaces Estaba testrito como tu free Inscrito en mi sangre llevo el grito Del indígena indómito Maldito su cristo maldito el sufrí Sufría letra escrito es suficiente pa' mi Wanna na na wanna be El profe hacía profecías, proezas hoy día Ser MC de letra solubicas la WTQ Todos te dan hijos pero la puta eres tú Como mantengas al igual estaba escrito Como miraba mi machete con sangre indicio de delito Ticto al tinto hijo Vomito Escrito estaba que lo haría así o así En el camino Sin poderes solo dones de seres Dar la vuelta al ritmo mejor cumple tus deberes Este mato fino rapero colipado Esto estaba escrito desde el ritmo de los platos Estaba escrito entre los gritos Estaba escrito en el silencio recio preso de este verbo cuando todo explotó No es fácil seguir un camino cuando todo tiene un precio Tu desprecio en eso es precio a mi no me derrotó Soy un gigante no obstante no hay nada semejante a mi buscando siempre Pero aunque me combine bastante brillante quedante aquí no echan el guante estamos vivos produciendo que esta saga no termine Quiero la puta nación que vengo por el faraón y aunque lo llamaran traición lo mato delante del sol En mi serie no se en que freno que ups El mejor escribas de la rima le quita la vida a Dios Aunque todo era violencia yo sabía que esta rima a mi un día sería mi herencia Y quien decía que esta profecía no era cierta Soy la evidencia de mi clarividencia Toma el papel mire hacia el cielo que una estrella fugaz Tenía un mensaje en su estela que hacía paz a triunfar El rap de Chile tendrás hora Y hasta ahora algunos quieran llamar moda Pero a todos esos falsos se les pasará la boda La hora será eterna y el espacio será inmenso La cultura ahora gobierna El universo expresa en versos desde el infinito Señoras y señores este es el barrio Está escrito Ni sur ni norte y siempre hardcore La conexión de nuestro estilo estaba escrito Con la furia de este asfalto Suenan impactos Enciende el humo y ponle fuerte que Santiago toma el mando Un contrabando De instrumentos y comandos Que en la calle deja inerte y en tu esquina van golpeando Tú estás jugando Sin este barrio no registran ni sus letras ni sus cantos Creo la manipulación de guerras, actos terroristas, sida y hambre Nada es casual, el tiempo actual estaba escrito con sangre Los guerreros de verdad viven miseria y dolor Y tú por jalar de cochinos gramos te creí hardcore Hay mucho que decir lo malo que hay que hay poco tiempo Ustedes saben como son las promos de eventos No esperabas de paso otra cosa era tu bronca Rap like hardcore no es pura jarana ni borronca Encender esta vela Los muros confiesan símbolos que tratan del hip hop y su data The secret se revelan papiro en mi botella Lleva escrito hitos, líricos, mitos, frases, como ni estrellas ni fugaces A que brinda la supremacía, los primates prima, la materia prima del flow y a través de estos hacía Lo que ellos decían que significaba la verdadera ideología del pensamiento del hip hop Se hacían llamar rimadores, escritores, cantautores de su propia melodía Sin stop, miles de guerreros con la vida en el epicentro de la tierra donde el rap se convirtió en gato La historia de rock, la tierra de Neruda y de Violeta Parra en una era donde la cultura rap se emancipara con victoria Se estaría escrito con gloria que la mentira quedó muda ante la verdad desnuda en un cara a cara Muy escapatoria, la fecha estaba esquita, hardcore, la expresión del alma cuando grita Estaba escrito con hacha de hip hop que empiece la revolución de que la evolución del arte es infinita Especara ahora, lo bueno siempre se demora, lo que era o no lo que era estaba escrito en la historia En tu memoria yo, se quedará la CMC, chilenos MC, si también mi familia inglés Como, no está de más, se aportará este cuento, si, si toda la gente ya esperaba este concierto Atento, sigilo con la fe, no es pasatiempo, en este movimiento me mantengo siendo honesto Soy el hijo bastardo de Dios, sin embargo, otro huérfano al mando, malcriado por el diablo Sin asco, el chamán del clan dijo asco, te arranco el corazón como un maya si pides hardcore Puede que te ofenda, pero el tiempo ni el cuervo comen carne de leyendas Mi rima es la ofrenda, borderline pastor de jóvenes ovejas negras Desde que nací ya sabía mi destino, ser un rapper MC con instinto asesino El ritmo de mi calle es el que impulsa mi latido, nada escrito en mi sentido que relata lo vivido Y así fue, como los taxis vieron de testigo, cada paso esquivando balas ganándome enemigo La razón la tuvo el tiempo y ahora se es un motivo, vos no vayas a prender mi concurso intensivo Son años, años, hemos dado cada paso a cada peldaño Oh, 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 nada es extraño, extraño Cada batalla en la calle es batalla en el escenario No importa lo que cueste, la vida solo es una bro Sudor en nuestra frente, sabotarlas siempre horas son segundos de vida No puede haber relajo, el ramo es solo juego, es nuestro puto trabajo Que la cosa tabalena, los conciertos no se llenan, que no ha valido la pena Yo dirán, dirán, y Robertito entrena suena De tarica puntarena, aunque el pasado me condena, ya verán, verán Que en mi rima nadie en las penas, le seguimos mal y buena Con la música chilena, que llena rompecadena Hasta una clínica para los pobres Que no se pregunta dónde está la plata el pobre Diga lo que quiere más, diga lo que quiere más Como que tanto debajo de la mesa, me inyecto con la caravana de la marihuana Siempre subimos, estamos mal de la cabeza Guarda la vela, con nosotros no pa' na', traemos verdadero rap Del difícil rap, pero yo Los bajes de aquí y entonces habito De tanto tiempo ahora tengo la edad de grito Diable de truco, no era un mito La leyenda, ni habla baja estaba escrito Ya se sabía que el rap hardcore llegaría a los escenarios Que la rabia y el coraje son necesarios El freestyle en el barrio se necesita pa' crecer Para tener que entender Qué valor hay que tener pa' no caer Estaba escrito, con sangre en el papel No mantenemos fiel Eterno como a ti, te la piel Escrito en las calles y no en los contratos Mi gente mantiene el hardcore rap de hace rato Esta maldita, contra ciclón y maremoto Devoto, más que musulmano en su mezquita Jamás perdí la fe y si muere resucita Otros critican y el mentón le estiguita Pocrita, digo pa' tu rima criptonita Tu culo un parche curita La vida, mucho te da y más te quita Menos el rap, esa hueá está escrita Es tu mente que no quiere ir a apologías líricas Que no son canción, pues nunca le creía revolucionario de cartón Por eso soy quien soy, el mentor del real hip hop El que le trajo el sabor del clásico, no como el corte que está en boga Rompiendo tarimas en los escenarios Black celebration, 20 años, ser humano B.S.T.E.M.C.S.A. del DTDG Estaba escrito, mi amor, por el hip hop en variados top Cortas falsos con un tip top, mueve tu cuello como el rock 24-7 de 92, sino para B.T.E.K.T.O. Mi rima va sola, no es manga Vengo peligroso como el puto Buridanga Como Annabelle, soy tu película de horror Lenguaduras lleno de gracia en el sur es hardcore El sur es hardcore, el sur es hardcore, el sur es hardcore Lo mío es sagrado latinoamericano Por eso hoy se respeta el rap en castellano La unión y la fuerza pura, hip hop en la cura Yo, tiro de gracia en este clan, black clan saga Respeta nuestra sangre chilena mezclada El sur es hardcore, callejero, kamikaze El rap chileno hoy sigue dando clase Prepárense, sigue dando clase Encender esta vela Los muros confiesan Símbolos que tratan Del hip hop y su tatan The secret se revelan Papiro en mi botella Lleva escrito hitos, líricos, mitos, frases Como ni estrellas ni fugaces Altevarán Music Club Altevarán Music Club